Se estima que alrededor de unos 200 nuevos casos de cáncer de mamá se estarían diagnosticando este año en el país, según autoridades de la Fundación Liga contra el Cáncer en San Pedro Sula. Quienes se muestran preocupados, ya que en el medio de octubre arrancan los que son los diagnósticos de forma gratuita, es poco los sanpedranos, que van a practicársela. Creo que este año vamos a llegar a alrededor de unos 200 casos nuevos para 2019. El año pasado tuvimos 180 casos nuevos. Cada año se incrementa. Lo que pasa es que también nosotros tenemos cada día más afluencia de pacientes buscándonos por esta causa, porque el público sabe que nosotros tenemos todo lo necesario para brindarle un tratamiento integral en este caso. La enfermedad no tiene síntomas. La señal es tumor, bulto. Las cosas que puede ver una mujer en su pecho sin que haya tumor es, por ejemplo, el hundimiento del pezón o hundimientos en la piel. Eso debe obligarla a ir a una consulta con el médico. Cáncer de mamá también afecta al varón. Más o menos se presenta una vez en varón por cada 100 casos de mujeres en todo el mundo. Es una regla más o menos que se cumple. En 2018, fueron 180 nuevos casos en la Liga contra el Cáncer, solamente en San Pedro Sula, mientras que en este año se aumentaron casi 30 casos nuevos y se espera que en los próximos años incremente. Sin embargo, manifiestan que es importante que la población ya tenga conocimiento sobre esto y sepa cuáles son los métodos para prevenirlo. Con la página de Cámara, Sector Mengíbar, les informó Román Paz. Noticias Noticias